Yo por ti, tú por mí, no es tan simple Compartir, compartir mi amor Yo sin ti ya no sé quién soy Ay, Chloe, ¿qué falta haces aquí? Tú harías lo correcto Cuántos sueños por venir Y en mis sueños tú estás aquí Estás aquí para enseñarme Yo sin ti ya no sé Por favor, solo queda una oportunidad Ya no sé Quién sí Yo sin ti ya no sé Yo sin ti ya no sé Yo sin ti ya no sé ¿Qué pasa? Gracias.